A la comunidad de Morelia y a los hombres y mujeres de buena voluntad. Les saludo a todos con mucho cariño y alegría en Cristo resucitado, nuestra esperanza y nuestra paz. A todos les deseo felices Pascuas de Resurrección. Celebramos el gran misterio, fundamento de la fe y de la esperanza cristiana. Jesús de Nazaret, el Crucificado, ha resucitado de entre los muertos. Queridos hermanos, deseo que en esta Pascua 2022 llegue a todos ustedes la voz exultante de la Iglesia con las palabras que el antiguo himno pone en labios de María Magdalena. La primera en encontrar en la mañana de Pascua a Jesús resucitado. Ella corrió hacia los otros discípulos y con el corazón sobrecogido les comunicó. He visto al Señor. También nosotros que hemos atravesado el desierto de la Cuaresma y los días dolorosos de la Pasión hoy abrimos las puertas al grito de victoria. Ha resucitado verdaderamente. Los invito a que todos, como cristianos, reavivemos la experiencia de María Magdalena. Los invito a reavivar la esperanza con el encuentro personal con Cristo que cambió la vida. He aquí la razón por qué la Magdalena llama a Jesús mi esperanza. Porque ha sido Él quien la ha hecho renacer, le ha dado un futuro nuevo y la libró del mal. María Magdalena, como los otros discípulos, tuvo la experiencia de ver a Jesús rechazado, capturado, flagelado, condenado a muerte y crucificado. Ella vio la bondad en una persona sometida a la maldad humana, la verdad escarnecida por la mentira, la misericordia enguriada por la venganza. Con la muerte de Jesús, parecía fracasar la esperanza de cuantos confiaron en Él. Pero aquella fe nunca dejó de faltar completamente, sobre todo en el corazón de la Virgen María, la madre de Jesús. La llama quedó encendida con viveza también en la oscuridad de la noche. Nuestro mundo necesita de esperanza. Jesús ha resucitado para abrirnos el paso hacia el reino de la vida. Un momento en el que Jesús parecía derrotado. Las tinieblas habían invadido la tierra. El silencio de Dios era total. La esperanza, una palabra que parecía mala. Y aquí, al alba del día después del sábado, se encuentra el sepulcro vacío. Después, Jesús se manifiesta a la Magdalena, a las otras mujeres, a los discípulos. La fe renace más viva y fuerte que nunca. Ya invencible, porque fue fundada en una experiencia decisiva. Lucharon vida y muerte en singular batalla. Y muerto el que es vida, triunfante se levanta. Queridos hermanos, Jesús ha resucitado. Es decir, que no pertenece al pasado, sino que está presente hoy. Vivo. Cristo es esperanza y consuelo, de modo particular, para aquellos que sufren a causa de la fe, de las discriminaciones, de las persecuciones, de la pobreza, de las injusticias y de las violencias. Cristo resucitado infunde esperanza a todos aquellos que hemos experimentado la enfermedad de la pandemia. A todos los enfermos, a todos aquellos que han perdido a un ser querido, a los que colaboramos para el bien común y por el respeto de los derechos humanos. Pido a Dios que en esta Pascua se termine el dolor y el sufrimiento de tantos hermanos que experimentan el derramamiento de sangre y aumente el respeto. Se promueve el diálogo y la reconciliación. Y todos seamos así artesanos de paz. Que la victoria pascual nos aliente a redoblar el esfuerzo para avanzar en el camino de la fraternidad, la solidaridad y en el proceso de paz en todos los ambientes y en toda la sociedad. Que el Señor vencedor del mal y de la muerte nos dé a todos la esperanza para afrontar las dificultades. Nos haga agentes de paz y artífices de un mundo nuevo. Que en toda la actividad de Morelia, en los estados de Michoacán y Guanajuato, en todo México y en todo el mundo, caminemos juntos como hermanos y renovemos el compromiso de construir una sociedad más pacífica. Que Nuestra Señora de la Salud, Madre de Cristo Resucitado, San Bernabé de Jesús y el Venerable San Tabasco de Quiroga nos acompañen para vivir y gozar esta esperanza para que como Cristo actualicemos el compromiso de construir un mundo más humano, más fraterno y en paz. Felices Pascuas de Resurrección. Con mi oración, cariño y bendición en Cristo Nuestra Paz, su servidor, Carlos Garcias Merlos, arzobispo de Morelia. Les bendigo con mucho cariño. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes pero no escapa para siempre. Amén.